El tema de hoy lleva por título No dejando de congregarnos Diga conmigo, no dejando de congregarnos Dígalo, dígalo, no dejando de congregarnos Le invito a que esté de pie un minutico Ya vamos a estar sentados Hebreos 10, 23 al 25 Se está bajando el volumen, no sé, algo está intermitente ¿Todo está bien? Ok, perfecto Hebreos 10, 23 al 25 Escuche esto Mantengamos firme, sin fluctuar La profesión de nuestra esperanza Porque fiel es el que prometió Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor Y a las buenas obras No dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos Y tanto más Cuando veis que aquel día se acerca Ok No dejando de congregarnos Este pasaje que acabamos de leer De Hebreos 10, 23 al 25 Nos habla de prevenir algunas prácticas Que se oponen a nuestro futuro de gloria ¿Cuántos quieren tener un futuro de gloria? Siete, ok Pero yo oro para que caiga la unción Padre, multiplique esa unción ¿Cuántos quieren un futuro de gloria? Ok, ahí subió Si tú deseas un futuro de gloria ¿Cuántos están dispuestos a trabajar por él? El welfare no te va a dar el futuro de gloria El welfare te puede abusilar en un momento difícil Pero para un futuro de gloria Necesitas trabajar duro Ok ¿Cuántos desean esforzarse por ese futuro de gloria? Ok ¿Cuántos estarían dispuestos a quitar de su camino Lo que se oponga a ese futuro de gloria? Ok Si tú no quitas los escollos Todos tus planes se pueden ver fracasados Y después de haber luchado y trabajado por algo Terminarás dándote cuenta que no lo lograste Y la culpa no fue de Dios Es que habían algunas dificultades en el camino Que no los supiste quitar Y hay que quitarlos Dios tiene planes de victoria para ti Dios ha trazado un destino profético Que te asegura Paz Tranquilidad Realización En todas tus áreas Y todo aquello que se oponga Tienes que detectarlo y quitarlo de tu vida Sea una circunstancia Sea una persona Sea una práctica Tienes que quitarlo Porque estás arriesgando El objetivo de tu vida Porque cuando llegues a viejo Tendrás en tus manos El resultado de lo que hiciste Y cuando llegues a viejo Ya no tendrás forma de volver a empezar Pero si lo haces bien ahora Podrás cosechar el fruto mañana Pero tienes que quitarlo que no te sirva Repasemos un momentico este texto de Hebreos Para mirar Algunas condiciones que nos pide la palabra En ese texto Para llegar a donde queremos Lo primero dice Mantengamos firme Lo primero que tú requieres Para llegar a tu destino profético Es firmeza Diga conmigo firmeza La gente que tiene un carácter gelatinoso Jamás podrá llegar Lo que hoy consiguen Mañana lo pierden Necesita firmeza Firmeza es que estés parado fuerte Como un árbol Como un roble No como un bambú que te tiran para un lado Fuerte, fuerte, sólido Problemas, dificultades Aquí estoy Sigo firme Tal vez el viento no me deje caminar Pero sigo parado Sigo parado Estoy esperando un mejor tiempo Tengo firmeza Alguien dígame Después dice Sin fluctuar Es decir La segunda condición Para llegar a tu meta Es Cero variabilidad Las personas variables Volubles Fluctuantes Nunca consiguen nada Todos los días Se inventan un nuevo sueño Para seguir Ellos mismos Metiendo la cabeza Como el avestruz Y siguen siendo perdedores Con la ilusión De algún día dejar de serlos Tú no puedes ser un variable Tú necesitas ser una persona estable Decides un camino Y con ese camino Te vas a ir Hasta el final de tus días Y lo vas a lograr Alguien dígame Ok Lo tercero Habla de Mantener sin fluctuar Dice La profesión Esa palabra Profesión Ahí traduce Originalmente Confesión Es decir También se usa En el castellano Profesión y confesión De una misma forma Profesar Es decir con tu labio Diga conmigo Decir con tus labios Lo tercero Que te pide Dios Es una confesión De labios Que esté en orden A lo que tú estás creyendo Tú no puedes ir Hacia un lugar Y estar hablando De una forma contraria A lo que estás buscando lograr Tú tienes que sacar De tu boca El lenguaje Que se opone Al plan de gloria Que Dios tiene para ti Esto está muy duro La vida es muy triste A mí nadie me ha querido Me dejaron caer Cuando era chiquito Y por eso soy así Y todas esas tonterías Que el diablo mete en tu mente Que te incapacitan Para verte Como Dios te ve Tienes que aprender Hablar como lo que tú eres Tú eres un hijo de Dios Comprado por la sangre de Cristo Y proyectado por Dios Para hacer cosas grandes En la tierra Deja que tu boca Se llene De ese tipo de frases Y verás lo que empieza A pasar en tu alma Lo cuarto Habla de Nuestra esperanza Diga conmigo esperanza Lo cuarto Que se requiere Es una esperanza Y la esperanza Tiene como razón de ser El saber que yo estoy Estoy confiado En un Dios Que suele Cumplir lo que promete Diga conmigo Dios suele cumplir Lo que promete Eso me da esperanza ¿Qué es la esperanza? La esperanza no es que estoy Firme y tranquilo Y voy bien No La esperanza se requiere Es cuando yo veo Que todo es contrario A lo que Dios me ha prometido Cuando yo veo Que mis circunstancias Son adversas Y parece que fuera A fracasar Entonces Saco de mi bolsillo Una carta que tengo Guardada Esperanza Yo espero en Dios Yo sé que mi Redentor vive Dijo Job Yo sé que aún del polvo Me va a levantar Yo sé que no se duerme El que me guarda Yo sé que él Me va a sacar adelante Yo sé que esta tribulación Momentánea Será cambiada Por un peso de gloria Que no se compara jamás Al sufrimiento Que yo pueda tener Lo que Dios me va a dar Es mucho más grande Que lo que yo pueda padecer Hoy alguien diga A ver Dígame Que está a su lado No pierda la esperanza Ok El versículo 24 dice Porque fiel es el que prometió Y entonces dice Consideremos unos a otros El quinto elemento Para caminar Hacia tu futuro de gloria Es considerar a otros Este no es un camino Como lo hace el mundo ¿Cómo lo hace el mundo? Yo voy para allá Y lo que se me oponga Lo vuelvo pedazos Si tengo que acabar Con medio mundo Para lograrlo Lo voy a acabar Si tengo que destruir A mi familia En el camino La destruyo Si tengo que destruir Con mi salud La destruyo Si tengo que acabar Con mi mujer La destruyo Si tengo que acabar Con media sociedad La acabo Pero lo logro Esa no es la actitud De un vencedor En las manos de Dios El que va en las manos De Dios No codea a otro No daña a otro No le pone el pie a otro Él sabe que su lucha No es compitiendo Contra hombres Sino que su competencia Está contra sí mismo Alguien diga Ven Tú estás compitiendo Es con tu debilidad Estás compitiendo Con tu incapacidad Tú no puedes fijarte En otros Si otros ganan Pues que ganen Y si otros pierdan Y si les puedo tirarle El lazo Se los tiro Pero no voy a dejar Que otros Determinen mi destino Yo miro a otros ¿Cómo me fijo en otros? Los considero Me pongo en los zapatos De otro Para no hacerle a nadie Lo que yo no quiero Que me hagan a mí Alguien dígame Eso nos asegurará Eso nos asegurará Que al llegar al final Además de la victoria Tendremos una conciencia limpia Es decir Tengo el trofeo En mis manos Miro hacia atrás No he dañado A nadie Y si a alguien Lo dañé Ya le pedí perdón Ya lo restauré Y ya lo bendí ¿Alguien dígame? ¿Seguimos? El sexto punto Dice que Debe ser Para estimularnos Al amor El sexto ingrediente Es Que este camino De gloria Y de avance Debe estar salpicado Y lleno de amor Si perdemos el amor Lo perdimos todo Si ganamos todo Lo que queremos conquistar Y llegamos sin amor Perdimos Somos unos perdedores Cubiertos por un éxito Malsano y dañino No podemos perder el amor La iglesia cristiana Se ha dedicado A expandir su negocio Religioso Mientras la gente Pierde el amor No se trata De expandir El negocio De la religión Se trata De comunicar El amor A vidas necesitadas Y se trata De que tú sientas Ese amor Todos los días Si tú no amas Tú no estás En nada con Dios Tú podrías ganarte Todo lo que quieras En la tierra Si no tienes amor Estás perdido Ahora El amor hacia Dios Espero que lo mantengas Pero una buena forma De evaluar Mi nivel de amor Está en cómo amo A los que me rodean ¿Puedo hablar? No, no, no Estimúlenme Quitemos este micrófono Que me está tentando aquí ¿Le doy ejemplo o qué? Ok Si tú caminas Y vas logrando éxito Por ejemplo Vamos a poner un ejemplo Así como así Como salida Así como Vamos a suponer Alguien que se vino De su país Y emigró a Canadá Con sueños Y entonces Hoy hace un examen Este es mi vida hoy Y esta era mi vida antes Antes No tenía esto Ahora tengo esto Antes No tenía No tenía aquello Hoy tengo aquello Ok Estoy bien Pero La forma de evaluar Si estás bien Es evaluar el amor Lo digo Lo digo Si amas menos A tu mujer Que antes Has fracasado Si tus hijos Te aman menos Eres un fracasado Con plata Aquí se trata De mantener El amor latente Muchas parejas Se vinieron De aguantar Hambre En otro país Llenos de amor Dos tontos Llenos de amor A conquistar el mundo Vean en la película Al final Conquistan el mundo Y se dejaron de amar Perdedores Hubiera sido mejor Que se quedaran allá Comiéndose un pan Entre los dos Y llegar a viejos Felices Diga que está a tu lado Cuida el amor Y lo séptimo Que dice el pasaje Es Estimularse A las buenas obras Tu conquista Te tiene que estimular A hacer cosas buenas Para la gente Necesitada Tu no puedes Meterte en la religión Y decir Dios me ha dado Y haya que cada uno Busque Esa no es la actitud De un vencedor En Cristo El que está en Cristo Se estimula Por Dios A ayudar a otros A bendecir a otros Cuanto más Dios le da Más dadivoso se vuelve Más entiende El dolor de otro Mira al necesitado Y se acuerda De sus días de hambre De sus días de angustia De sus días de soledad Y dice Señor A mi nadie Me lo hizo fácil Yo voy a ayudar a otro Yo voy a bendecir a otro Para que otros puedan llegar Más lejos de donde yo llegué Esa es la actitud De un vencedor en Cristo No era del soberbio Que logra conseguir Y le quiere cobrar Su dolor A todo el mundo Algunos hasta Los padres Lo hacen así Ya tiene que pasar Por lo que yo pasé Para que aprenda Sufra Que a usted No le ha tocado difícil Despacio Despacio Es cierto A nuestros hijos Hay que enseñarles Que no es tan fácil Pero tú no te puedes Vengar en ello De lo que tus padres Te hicieron a ti Ni lo que tu cultura Te dio a ti Tú no puedes ser Un vengador anónimo En tu casa Para que aprenda No, usted era el que Debió aprender a amar A usted lo dañó Su dolor Usted debe sanarse Para poder llevar A sus hijos A otro nivel Alguien dígame Ok ¿Cómo se logra Todo este proceso? Versículo 25 Nos explica Dice No dejando De congregarnos Como algunos Tienen por costumbre Si no exhortándos Y tanto más Cuando veis Que aquel día Se acerca Escúchame hijo La nueva generación Que estamos levantando Para Dios Debe estar fundamentada En los principios divinos Y no en las costumbres Asumidas por la inercia O por la lógica De nuestra cultura O sea Si queremos ser Una nueva generación No podemos hacer Lo que todo el mundo Ha venido haciendo Tenemos que romper Los esquemas Romper los paradigmas Y comenzar a hacer Lo que nos sirve Para lo que Dios Quiere hacer en nosotros Alguien más Dígame Esto está muy peligroso La única persona Que dijo amen Fue mi esposa O sea que esto Es un asunto Ya de rechazo masivo Van a necesitar Dos guardaespaldas Pero viendo Como está El auditorio De serio Tendrá que ser Angie y mi hija Yo no veo más ¿Usted me ama a mí? Yo lo amo Te amo Te amo Ok yo los amo Y no es retórica evangélica Los amo Pues yo te recuerdo Que los evangélicos Que a ellos no les gusta Decir que aman Y cuando van a decir Que aman Para no sentirse débil Le dicen Te amo En el amor del Señor Tramposo Eso es mentira Uno ama en el amor de uno En el amor del Señor Se ama al enemigo Ok Se dice que el ser humano Dicen por ahí Es un animal de costumbres Y es real Solemos acostumbrarnos A todo lo que la vida nos presente Las costumbres Que usted y yo tenemos Nos van dando un perfil Nos van dando un estado de comodidad Y de identidad particular Pero a su vez Esas costumbres que asumimos Nos van robando la creatividad Y la posibilidad de superarnos en áreas En las que vamos asumiendo Prácticas mecánicas Y en esa mecánica De tu conducta diaria Te vas acomodando Eso es como cuando uno va Para un viaje largo Y se acomoda en el asiento así Mete la maleta aquí Uno está buscando Cómo acomodarse Y viajar tranquilo Casualmente cuando logra A acomodarte El viaje se acabó Y ya tiene la columna Partida en mil pedazos Pero En la vida tratamos De hacer lo mismo Estamos buscando Cómo acomodarnos Para que el viaje Sea tranquilo Sin saber Que la tranquilidad Del viaje Te puede robar El paisaje Que tienes al frente Porque es que Eso es lo maluco De viajar en avión Te monté en un avión Se sentó ahí Y llegó ¿Qué vio? Nubes ¿Cómo estaba todo? Muy bueno el avión La misma azafata Todos los días Diciéndole a uno ¿Qué tiene que hacer? Los del café ¿Qué pasan ahí? ¿Qué no le va a regar Esa vaina? La misma vaina La tensión De la maleta De salgo Me cojo En cambio En cambio No viajar Despacio Viendo el panorama Es muy rico Es muy delicioso Claro En Canadá No es tan bueno Porque en Canadá Usted coge la highway Y en toda la salida Encuentra lo mismo Austin Horton Y lo mismo McDonald's Pero en otras partes No digo Solo América Latina En Europa Usted va y usted ve Cantidad de cosas Cada rincón Ve una cosa nueva No podemos crear costumbres Y vivir con ellas Porque si nos sometemos A las costumbres Que traemos Estamos condenando Nuestra vida A los mismos resultados Que hasta aquí Se han tenido Tenemos que romper Con nuestro costumbrismo La base de la excelencia De la vida Del ser humano Se encuentra En desafiar Las costumbres Para despertar Nuevas formas Nuevas tendencias Nuevas posibilidades Y esto En todas las áreas De la vida Mientras tú Estés buscando Cómo vivir cómodo Estás facturado Para ser un mediocre Son los que deciden Salir del molde Hacer algo nuevo Inventar una nueva cosa Los que no solamente Asumen la vida Con diversidad y cambio Sino que llevan Contagio a otros La gente mecánica Que hace todo Porque todos lo hacen Son fácilmente predecibles Y no son buena compañía Pues en la vida espiritual Y en la vida religiosa También se da esa constante Vamos asumiendo costumbres Que nos dan identidad espiritual Y esas costumbres Pueden llevarnos A la superación O mantenernos En la mediocridad Y ahí voy a hablar Muy proféticamente La situación de la iglesia En nuestro país Es parte de una serie De costumbres Evangélicas que tenemos Esas costumbres Nos dan una identidad Y unos resultados Si nosotros hacemos Lo que todos los evangélicos Han hecho Tendremos los resultados Que todos los evangélicos Han tenido Cuando yo llegué Aquí a Toronto Descubrí por ejemplo Que era norma Eso era como un mandamiento De la Biblia Había que hacer culto Sábado y domingo Y yo no entendía Pero porque es sábado y domingo Hasta que me dijeron La razón Es que algunos hermanos Fue en el sábado Otros fue en el domingo Buena razón Mala razón Porque mejor no todos Fue en el día Que tiene que ser Porque la iglesia Tiene que acomodarse Y resulta que a algunos Se les hacía el culto el sábado Y tampoco iban el sábado Se les decía que el domingo Y tampoco iba el domingo Porque les llegó El hermano Pepito Y entonces iban a hacer una sábado Y no puedo ir O sea que estábamos tratando De acomodar a la iglesia A la mediocridad de la gente En vez de acomodar la gente A la excelencia del reino No podemos hacer Lo que todos han hecho O si no tendremos Los resultados que todos han tenido Y no solo lo digo por tu vida Lo digo con temor Y temblor por tus hijos Si no hacemos un cambio En las costumbres evangélicas Nuestros hijos van a vivir Lo mismo que están viviendo Los hijos de otros cristianos Que a los 12 o 13 años No quieren saber de iglesia Yo he visto en el Facebook Jovencitos cristianos Hablando de F para arriba Entre ellos Niñas cristianas Vistiendo como prostitutas Cristianas Entonces yo te pregunto ¿Quieres eso para tus hijos? Si lo quieres Sigue adelante Van por buen camino Para tu deseo Pero si lo que quieres Es una generación Que pueda parecerse a Jesús Y que logremos cambiar Esta nación Necesitamos abolir Las costumbres Malsanas No del mundo Sino de la iglesia Para poder ser El eje de cambio Que Dios necesita establecer En nuestra sociedad norteamericana Se tiene Por costumbre Dejar de congregarse Esa es una costumbre Los pastores Lo han asumido Como algo lógico Y normal A un pastor Le dije Hace tiempo Mira En mi iglesia Estoy viviendo esto Y me dijo Bienvenido al club Aquí en todas las iglesias La gente es así Hoy van Mañana no van Pastoreamos dos o tres iglesias Este domingo sí El otro domingo no Y yo le dije Wow Pero eso no me sirve A mí para lo que yo estoy haciendo Con Dios Porque si yo voy a hacer Lo que todos hacen Pues mejor me voy para mi país ¿Qué vengo a hacer aquí? Si ya hay bastante Haciendo esa mediocridad Pues entonces no tengo razón De estar aquí Solamente estar aquí Para tratar de vivir Y conseguir como cambiar De carro cada cuatro años No me parece lógico Yo creo que si estamos Haciendo un ministerio Es para traer cambios De excelencia Para acercar a Dios Y a la voluntad de Dios A la gente ¿Alguien más? Dígame Aquí en Norteamérica Se asume El congregarse No como un mandato divino Sino como algo opcional Y por eso Se prepara el culto Como un show Que sea aceptado Para atraer más gente La gente no debe venir A la iglesia Porque el show Es bueno Sino porque su corazón Requiere de Dios Alguien dígame Mientras no superemos Este estándar social Este estándar religioso Tampoco podremos superar Los niveles del cristianismo Canadiense Y específicamente Del cristianismo Hispano Que es peor En ese nivel Que el canadiense El hispano Se vuelve un crispeto O un cristino Menos un cristiano Gente que era fiel En su país Iglesias allá En América Latina Donde había culto Hasta todas las noches A todas ibas Y ahora aquí Y ahora aquí te las das Pues de muy empresario No este fin de semana No lo puedo ir Porque tengo una reunión Y que te las venís A dar vos acá Parate pues en un lugar A ver que es Cuando estabas ahí Aguantando hambre Y pidiéndole una oportunidad En un país Del primer mundo Ahí si hacías todo Para Dios Y ahora que Dios Te tiene Conseguimos entonces Un señorito Que no puede No hay trapitos Con que cogerlo Ubiquémonos Seamos serios Seamos agradecidos Con Dios Eh que pasó Que está muy serio Usted hoy Yo no estoy bravo Estoy ungido Esa es la forma En que un pastor Disimula Estoy ungido No podemos Mantener esta costumbre De congregarnos Cuando nos convenga Aclaro que hay gente Que literalmente no puede Tienen un trabajo Que les impide Y hay que crear formas Para que esas personas Sean edificadas No estoy hablando Del que no puede Porque tiene un trabajo Y es su forma De sustentar a su familia No estoy hablando de eso Estoy hablando Del que prefiere Cualquier cosa Antes que Dios Del que un asado Una llamada Un amigo Un programa de televisión El Super Bowl Cualquier cosa Lo hace quedar en casa Usted no es un cristiano serio Usted no va a poder Levantar una nueva generación Digan algo Que lo noto Como cierta cosa En el auditorio Ahora Si tú eres de los que Tienen tu propio negocio Yo si te doy Una clave Ciérralo El día de Dios No lo abras El día de Dios Es una forma De probar a Dios La Biblia dice Probadme en esto Pruebe a Dios No voy a trabajar El día Que es de mi Señor Así venga quien sea Así el príncipe de Gales Me pida que le haga las uñas No lo voy a hacer Porque más importante Que el príncipe de Gales Es el rey del universo Eso es solidez Eso es firmeza Que pínteme la casa El domingo No porque Mientras le pinto la suya Se me despinta la mía Por dentro No quiero que me despinte Mi familia Veamos rápidamente Siete resultados De dejar de congregarnos ¿Le damos? Uno El dejar de congregarnos Impide tu avance Y te habitua A vivir en un desierto Todos conocemos Que el pueblo hebreo Salió De Egipto Rumbo a una tierra prometida Pero se quedó Cuarenta años En un desierto Como nos decía Catherine En la predicación Del ayuno pasado El congregarnos Nos da el combustible Cuando usted se congrega Usted recibe el combustible La gasolina Para poder caminar Cuando usted se congrega Dios te muestra el camino Hacia donde debe seguir Cuando tú te congregas Tú recibes la fe Para avanzar Para caminar Hacia tu victoria Dejar de congregarte Te sitúa en el camino Y te da la oportunidad De que otros Te superen Y te ganen En los trazos Que Dios tiene para ti Dejas de venir Y lo que tú no sabes Es que te sentaste En el camino Y cuando menos piensan Y te das cuenta Otro te pasó Y se comió el dulce Que era para ti Otro menos capaz Otro con menos habilidades Pero con más seriedad Y disciplina Se puede comer La leche y la miel Que te pertenece a ti Pastor Que eso es para todos No es para todos Está puesta para todos Pero son los hábiles Son los que deciden Pelear su bendición Los que obtienen Y ganan O si no pregúntese Por qué tantos cristianos Llenos de una actitud Buena hacia Dios Viven tan mal Porque viven sentados En el camino Mientras otros van caminando La intermitencia Convierte al creyente En un habitante Experto en el desierto Se va asumiendo Un cristianismo Que todo lo que hace Es dar vueltas En el mismo lugar Ese era el desierto ¿No? Usted sabe que estuvieron Cuarenta años Dando vueltas Por el mismo lugar La única diferencia Es que ellos caminaban Y por el polvo Por el viento Perdón El polvo venía Y les tapaba las huellas Y ellos no sabían Y eran todos los días Estamos caminando en fe Aleluya Ahí vamos ¿Para dónde vamos? Para adelante Para adelante Para adelante Solo que cuando el viento Pasaba Les quitaba las huellas Y sigan dando vueltas Pues ese es mucho cristiano Así Llegan al Señor Llenos de 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 conquista Y usted comienza a verlos Todos los años Igual El enero Lleno de 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 sueños Por allá Finales de febrero Marzo Llenos de angustia Por ese frío Tan bravo Se les alumbra la cara Cuando empieza a llegar La primavera Y llega el verano Y a pasear Todo el mundo Que viva la fiesta Llega el otoño Como para esta época Pero viene diciembre Ahí la pasamos Bueno Ok Y tenemos otro ingrediente Para fin de año Y es que podemos soñar Con un nuevo año Diferente Mentira Hacen lo mismo Eres un habitante Del desierto Dándole vueltas Al mismo polvero Toda la vida Y te vas haciendo viejo Y te salen canas Y los hombres Nos volvemos barrigones Las mujeres nunca Ya no les pasa eso Las mujeres Otras cosas les pasa Ok Jesús no quiere Que tú vivas En un desierto Él quiere entregarte Una tierra prometida Para que tú la cultives Te produzca Seas de bendición Y puedas tener heredad Para tus hijos La inconstancia Te impide entrar A tu tierra prometida Porque te contentas Con los milagros De maná Que Dios te hace Y ahí voy a ser muy claro Que yo quiero vivir Por fe Mala cosa Mala cosa Si usted quiere vivir Por fe Porque si la fe Es que te caiga Maná del cielo Tú eres un habitante Del desierto El objetivo de Dios No es que tu fe Te produzca Unos cielos abiertos Para que te caiga Maná No La fe que Dios te da Es la fe Para enfrentar A tus enemigos Enfrentar todo lo que se te opone Tomar tu tierra prometida Dedicarte a cultivarla Y producir Diga conmigo Producir Esa es una verdadera fe Producir Produce algo En el desierto Todos los cristianos evangélicos Se quedaron allí Yo espero en el Señor Es lícito esperar en el Señor Cuando estás camino a tu tierra Pero si te estás moviendo Siempre esperando en Dios Algo estás haciendo mal Porque tiene que haber un día En que tú te posesiones De lo que te pertenece Digas Esta es mi herencia Lo que Dios me ha dado Lo voy a cultivar Y voy a empezar A trabajar En pro de una cosa Que va a quedar Para otras generaciones Esa es la fe Que perdura La otra Los hijos Saldrán huyendo de nosotros Porque tú te acostumbras Al desierto Pero tus hijos Añoran Al menos irse a Egipto No, no, no Ustedes no entendieron eso Imagínense Uno diciéndole a los hijos Tranquilo, mi hijo Esperemos en el Señor Que el Señor nos va a bendecir Tranquilo Toda la vida Y los pelados Miran pejito Y dicen No, si es que los amigos míos Viven mejor Prefieren vivir Como los de afuera Porque nuestra vida ¿Puedo ser directo Como suelo ser? Nuestra vida A veces los espanta Los jarta Y les parece Que no tiene ningún valor Ellos ven a otra gente Viviendo mejor Sin tanta fe Por eso tú necesitas No es dejar la fe Y volverte atrás a Egipto Necesitas tomar la fe Para avanzar A una tierra prometida Y para poder llegar Tienes que caminar En línea recta En línea recta Vas allá Allá voy Allá voy Allá voy Que me resultó alguien Para el domingo No, yo voy para allá Que hay un amigo Yo voy para allá Que tengo esta cosa Yo voy para allá Hasta que llegues A donde vas Tú tienes un objetivo en mente Conquistar lo que Dios Ha determinado para ti Tú no puedes seguir jugando Al desierto evangélico Que hasta lo dicen Con cierta Con cierto Cierto orgullo ¿Qué pasa? En el desierto varón En el desierto Ey viejo Si estás en el desierto Mucho tiempo Tú eres un habitante En el desierto Debe ser que tú Ya estás tomando Actitudes seguramente De, ¿cómo se llama? No, no, no De escorpión Te has acostumbrado Al polvero Te gusta todo lo desértico ¿Sabes por qué? Porque allí no se nota Tanto la sequedad Que tú tienes Pero Dios no te quiere así Dios te quiere avanzando Diga que está a su lado Agárrelo así por el hombro Con seriedad Así, así, así Venga para acá maestro Así, así A ver, a ver Le voy a enseñar Un nuevo verbo español Diga songolotear Sangolotea Lo diga yo pues Caminando para adelante ¿Seguimos? Ok Usted puede conjugar el verbo Yo sangoloteo Tú sangolotea Él sangolotea No tú sangoloteo Tú sangolotea Yo sangolotea Dos Peligro de no congregarnos El dejar de congregarnos Escuche esto Escuche esto Coopera en pro De tus tentaciones Y de tus debilidades Para superar nuestras debilidades Necesitamos adquirir Un carácter fuerte Diga conmigo carácter fuerte El carácter fuerte De una persona Es el resultado De procesos formativos Que Dios va determinando ¿Sabes cómo? ¿Cómo te vuelve fuerte? Te vuelve fuerte Cuando la palabra Viene ministrada a ti Cuando esa palabra Va acompañada De una impartición Voy a enseñarle ¿Cuál es la diferencia Entre predicar Ungir E impartir? ¿Les enseño Esa diferencia? Ok Predicar es dar la palabra Hasta un gallo predicó Le predicó a Pedro ¿Estamos de acuerdo? Hasta un burro Dice la Biblia Predicar cualquiera lo hace A eso le vamos a meter Otro ingrediente Unción Ungir Es Poder capacitar a alguien Para una labor específica Eso lo recibes Cuando vienes a la iglesia Te dan una palabra Pero te dan una unción Una unción Para que salgas A poder vivir esa palabra ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Pero hay otro nivel Se llama impartición ¿Qué es la impartición? Es una dotación Que la autoridad te da Para que te muevas Bajo la cobertura de él Por ejemplo El martes tuvimos la reunión De todos los que trabajan En la iglesia Y vino el pastor Naysa con su esposa Ellos no predicaron Mucho Ungieron Sí Pero lo más importante Que ellos trajeron No fue ni la predicación Ni la unción Sino la impartición Porque son unos delegados Que reciben una cobertura Especial de Papá Naún Y en lo que ellos hacen Imparten De una autoridad ¿Estamos de acuerdo? Usted un predicador Va y lo visita Un predicador En un estadio Y ahí él lo bendice Ten cuidado Con la impartición Que te da Porque por tanta impartición De predicadoras ambiciosas Es que tenemos A los evangélicos Buscando plata Pero escúchame Cuando tú vienes A la iglesia Dios te prepara Una palabra Dios te da una unción Y Dios te da Una impartición Para salir a hacer Lo que Dios Ha dicho al ministerio Que va a hacer Te haces parte De una visión Del cielo Para la tierra La impartición espiritual Desciende Dice la palabra Desde la cabeza Hasta la barba De Aarón Y la barba De Aarón Es una tipología De los ministros El sacerdocio Y después De que llega La barba De Aarón Dice Llega hasta el borde De las vestiduras Allí Cuando logra Llegar al borde De las vestiduras Entonces dice la Biblia Se imparte Salvación Y vida eterna Tú puedes quedarte En casa Y ver por Facebook Puedes hasta Verme a mí Por Youtube Pero eso No es un Espíritu Una impartición Del Espíritu Es cuando tú Te metes Debajo De la cobertura Te metes Allí en el vestido Y entonces Hasta el borde De las vestiduras Te llega Te llega Te cubre Te haces parte De una visión De Dios Ya el diablo Tendrá que pensar Muchas veces Antes de tocarte Porque para tocarte A ti Tendrá que tocar Al que te dio La impartición Y para tocar Al que te dio La impartición Tendrá que tocar Al que le dio La impartición A él Y para tocar Al que le dio La impartición A él Tendrá que tocar Al que puso La visión Que se llama Jesucristo A trabajo difícil Que tiene el diablo Ahora Eso evangélico Llanero solitario Que a mí Dios me habla Dios me dice Te felicito Guerrillerito espiritual Te he de ver En la trinchera caído Y te he de ver A tus hijos Odiando la iglesia A causa de tu rebeldía Evangélica Le dito así Le dito así Dios ha determinado Que es en el lugar De su presencia El lugar No es donde tú quieras Es en el lugar Donde está su presencia Donde Dios determina Poner allí el poder Y la fuerza necesaria Para equipar A sus hijos Contra toda tentación Planeada por Satanás Es por eso Que el diablo Siempre tratará De impedir Que tú te congregues Porque el diablo Sabe Si va a la iglesia Y llega a entrar Va a venir Una investidura Poderosa Que lo va a levantar Y tú lo has notado Las veces que ha dicho No voy a la iglesia No quiero ir Estoy burridito O tengo tal cosa Pero al final Terminas obedeciendo Entras de mala gana Hasta sin querer Te sientas ahí Cuando sales Eres otra persona Porque la impartición Del espíritu Te está dando La capacidad Para ir a vencer Si tú dejas De congregarte Le estás diciendo Al diablo Sigue golpeándome Aquí estoy listo Para que me acabes Voy tan débil Como terminé La semana Y hasta más débil Porque terminé La semana débil Y ahora tengo Otra debilidad Encima Es que soy Un desobediente Que no recibo alimento Golpéame más duro Y el diablo Te va a golpear El diablo No tiene tanta compasión Como la tiene Dios Escúchame esta frase Que quiero dejártela En tu corazón Dejar de congregarte Generalmente Se paga En los momentos De tentación Ah que yo no voy a ir Señor me entiende Charlamos Cuando estés tentado Charlamos Cuando estés tentado Hablamos de nuevo Porque lo que tú no sabes Es que Dios sabía En qué te iba a atentar El diablo Cuáles eran los procedimientos Porque escúchame esto La Biblia lo muestra Nadie es tentado Más allá de lo que Dios permite Dios tiene un filtro Para saber hasta dónde El diablo puede ir A atentar contra ti El diablo va y pide permiso Y el diablo dice Tócalo en su debilidad Y entonces ¿Qué hace Dios? Dios tampoco es tonto Como tú y como yo Dios dice Antes de que caiga Voy a poner en mi siervo La ursión Y el espíritu Para que lo fortalezca Y entonces Yo estoy en mi casa Y Dios me habla Y me da una palabra Y me vengo aquí Para darte el alimento Pero tú te quedaste Viendo el programa De televisión Te comieron vivo Te felicito Era un evangélico Muy inteligente Muy independiente Pero vas a fracasar Vas a fracasar Tercero ¿Seguimos? Ok El dejar de congregarnos Detiene los procesos De Dios en nosotros Aunque a usted Le parezca raro Y religioso Es en la iglesia Donde Dios Ha determinado El lugar Para tu sanidad Para tu crecimiento Para la revelación De tu destino profético Es en la iglesia No es en otro lugar La inconstancia En el congregarte Genera también Inconstancia En el desarrollo De tu vida espiritual Los creyentes Que más crecen Siempre Están ligados A la constancia La gente No lo ve con los años No Angie No lo ve La gente que más crece Son los constantes Los que están ahí Están ahí Están en tiempos difíciles Están angustiados Están en pecado Pero ahí están Ahí están Esos son los que Dios levanta Esos son los que Dios fortalece Esas otras estrellas fugaces Que salen Oh Llegó la gloria ¿De dónde bajó este? Si no es constante Usted después lo ve En el piso tirado Por inconstante El dejar de congregarte Genera en ti Una actitud de mediocridad Interna Un conformismo Con lo básico espiritual Porque es la presencia La que nos impulsa A querer ser cabeza Y no cola Es en la presencia Donde recibimos El hambre por la gloria El hambre por conquistar El hambre por vencer Si tú no te congregas El diablo te va a dar hambre Por otras cosas Y te va a dar el valor Te va a enseñar el valor De los premios de consolación Oh yo no voy Yo me quedo en casa Estoy cansadito Además yo ahí me trabajo Muy duro Díganme ¿Cuántos aquí trabajan duro? Muy duro Señor también entiende Díganme Con la casa Y en la casa Y en la casa Leo la Biblia Hagan amén Amén Gloria a Dios Y bueno Mientras tanto Prepárenme una picadita Y pongamos un partidito De fútbol Señor me entiende Yo me lo merecio Trabajo muy duro Gloria a Dios Santo Te felicito Mediocre No harás nada grande Para Dios Con esa actitud Si sigues apoyándote En lo duro que te toca Para no obtener Lo grande que te toca Seguirás con lo pequeñito Conseguirás que tu familia Nunca te respete Sino que te tenga lástima A un hombre A una mujer De fe Son los que Los hijos Respetan poderosamente Porque lo ven firmes En sus decisiones Un deportista Requiere constancia En su ejercicio Para desarrollar músculos Para desarrollar técnica Para desarrollarles Destreza en su labor Y me llama la atención Le preguntaron A uno de los deportistas Ahora que ganó Una medalla de oro En Latinoamérica Le preguntaron Ahí terminando Y ahora que viene No la próxima semana Comienzo a entrenar Para los próximos juegos La próxima semana O sea un tipo Acá ganó una medalla de oro Y está pensando Es como voy a entrenar Para la próxima Que es dentro de cuatro años Donde esa persona Diga Vamos a ir a festejar A mi pueblo Que me levanten Me permitan La entrada En un carro De los bomberos Y a beber Que esto gané Ese pobre bandido En los próximos cuatro años No queda ni del último ¿Qué le toca? Constancia Diga conmigo Constancia Constancia Usted se mete A levantar pesas ¿Y qué va pasando Con el músculo? Duele Diga conmigo duele Pero se nota Y si lo hace más Se nota más Y le duele más Pero se le nota Lo mismo en lo espiritual Tú vienes y te congregas A veces hasta te duele Pero se te va a notar Se te va a notar En el espíritu Se te va a notar En la fe Se te va a notar En la firmeza Tus hijos lo van a notar Tu mujer o tu marido Lo va a notar Tu empleador lo va a notar Y también yo lo voy a notar Se nota Cuando una persona Es constante en la fe Diga que está a su lado Saque músculo No barriga Entiéndase como barriga Todo el conocimiento religioso Ok Cuarto Seguimos Ok El dejar de congregarnos Mata las semillas de fe Antes de que den fruto Tú vienes a la iglesia Y Dios te da una semilla de fe Voy a hacer esto en tu vida Dios te toca Voy a hacer aquello Y entonces tú sales de aquí Lleno de fe ¿Cuánto han salido aquí lleno de fe? Hay poder Lo voy a hacer Gloria a Dios ¿Qué palabra? Ahí en la puerta Papi ¿Qué palabra? Gloria a Dios Aleluya Pero escúchame La palabra recibida Es una semilla Que se te imparte Esa semilla Que tú recibes Desde este púlpito Requiere ser cuidada Ser fortalecida Con oración Y con nuevas palabras Que le den fuerza En la desesperanza ¿Qué significa esto? Dios carga nuestro corazón Con promesas de avance Pero esas promesas Muchas veces mueren Al no ser alimentadas O cuidadas En forma responsable Tú llegas aquí Dios te da una palabra de fe Sales con esa palabra Enfrentar tu semana Y lo primero que el diablo Está haciendo Es como le demuestro Lo contrario Te hay una promesa De sanidad Ese día sales Con más síntomas No confundas Síntomas con enfermedad Porque por la llaga Fuimos curados De la enfermedad No de los síntomas Los síntomas Son el argumento Del diablo Para pelearte la fe Que es el único argumento Que tú tienes Para vencerlo No le temas A los síntomas Que me duele Que siento No me importa Lo que sienta Yo sé un Dios Que va más allá De lo que yo siento Que pagó con sangre Real Por mi culpa Que murió de verdad Y resucitó de verdad Pero si dejas Que los síntomas Te achicopalen La fe se te va Y sin fe Es imposible agradar a Dios Tú vienes a la iglesia Recibes una palabra Determinante Para avanzar El trabajo de Satanás Como le decía ahora Es demostrarte Lo contrario A la promesa Y lo siguiente Que va a hacer El diablo es Oiga pues Te demuestra Que es irrealizable Pero lo siguiente Es más grave Necesito impedir Que vuelva a ese lugar Porque le van a dar Una nueva esperanza Necesito aislarlo Del lugar donde lo alimentan Necesito quitarlo De la fuente De donde él recibe fuerzas Para seguir mirando Al invisible Y entonces Te pone a mirar Lo visible Entienda por lo visible Tu problema Tu circunstancia Tu televisor Tu familia Tu caos financiero Te pone a mirar Todo eso Entonces sabes que Te roba la fe Y otra vez Quedas en manos De él Nuestro destino Profético Se desarrolla A partir de la fe De Dios En nosotros Cada palabra Impartida Por tu autoridad Riega Esa semilla De mostaza Hasta que la hace Crecer Para que puedan Mover las montañas Pero tienes Que regarla Cada que dejas De venir Se atrasa Tu proceso Se detiene En algunos casos Hasta se acaba El enemigo Se llevó la semilla Y se la comió Él Al diablo Le alimenta más Una semilla Tuya Que a ti El fruto Que Dios Te va a dar Porque la semilla Pequeña No tiene aparentemente Ningún alimento Pero Dios Pero perdón Satanás Sabe Que comiéndose La semilla Te impide a ti Que puedas cosechar Un árbol de fruto Así que el diablo Se va a comer Tu semillita El diablo Te ve y dice Ese evangélico Melo como Como a pan Ya va a ver Lo que le hago Para que no siga Alimentándose Y tú Caes En la trampa Del diablo Dejas de venir Y ahí estaba El alimento Ahí estaba El fertilizante Para tu fe Ahí estaba La clave Para seguir avanzando Y a que vuelves A lo mismo Cinco Seguimos O que Escucha esto El dejar de congregarte Rasga El manto De tu cobertura Toda cobertura Es tomada en la Biblia Como un manto Que te protege Tú puedes tener El manto De un hombre De Dios O de una mujer De Dios Pero puedes Dejar Que se rasgue Y se rompa Tu autoridad Ejerce un poder De cobertura Ese manto Suele rasgarse Por la inconstancia Por lo cual Se crean Grietas Por donde El pecado Entra y mantiene El dominio Y la destrucción Sobre tu vida Mientras estés Escucha esto Que es muy importante Que tú lo sepas Mientras estés En un lugar Diferente Al que deberías estar Cualquier cosa Te podría pasar Y Dios no responde ¿Me está oyendo eso? Dios le dice Congréguese Reciba Señor Pero es que yo Dios le está dando una orden Haga lo que le dicen Y le va a ir bien Si usted no está En el lugar indicado Y el diablo Planea en ese otro lugar Un daño Y te lo hace Por favor Que no se te ocurra Decirle a Dios Me dejaste No, él no te dejó Tú En tu libertad Has huido De tu protección ¿Estamos de acuerdo? Si uno obedeciendo Recibe golpes ¿Cómo será Lo que ando en la vida? Haciendo lo que A uno le parece Cuando tú estás En un lugar Estás bajo una cobertura Esa cobertura Ejerce protección Sobre tu vida Y sobre tus generaciones No es un hombre Quien lo hace Es Dios Quien lo hace A través de esa cobertura Dejar de congregarte Es permitir Que tu Que tu manto Se rompa Y entonces El diablo Comenzará a entrar De la misma forma De la misma forma Que Dios imparte Su espíritu Al congregarnos Aquello que hagamos En el tiempo de Dios Impartirá El espíritu De maldad Que te llevó A no congregarte Ey, ey ¿Qué pasó ahí? Eso es más profundo De lo que usted cree ¿Se lo pinto Con el ejemplo? Digan pues Pues eso Pues muchas gracias Voy a ir al culto ¿No? Culto esto Que mejor quedémonos Que vámonos Que llegue un amigo Que vamos para donde Ok Señor me entiende Gloria a Dios Aleluya Digan amén Todo evangélico Encuentra en el amén La respuesta A toda su desobediencia Ok Llame No va Ok Dios le iba a dar Una impartición Necesaria Porque Dios Es mucho más serio Que las mamás Las mamás Hacen una comida Y se la ponen Al hijo ahí Para que la coman ¿Cierto que sí? Y no le gusta Que el hijo diga No yo no quiero eso Yo ya comí afuera Coma Pues así es Dios Dios te prepara La dieta exacta Que tu alma necesita Para el momento Para los ataques Que estás viviendo Y los ataques Que vas a tener No vienes No reciben La impartición Del espíritu Para avanzar Te quedas O te vas con los amigos O te quedas en la casa ¿Sabes qué va a pasar allá? Que allá te va a llegar La impartición Justo contraria A lo que tú necesitas Se te va a impartir El espíritu de debilidad Que Dios quería sanarte Es por eso Que terminamos Siendo flacos En la fe Debiluchos Inconstantes Las luchas De cada día Deben ser enfrentadas Recordándole a Dios Y recordándole a Satanás La palabra Que hemos recibido Previamente Para esa victoria Es decir Tú vienes aquí Toma esta avenida Este lugar Como un lugar Donde tú vienes A recibir una palabra Que la vas a necesitar Cuando salga de ahí Y tienes el derecho Espiritual A decirle al diablo Se te enfermó un hijo Padre Yo fui esta semana Y por la palabra Que me dieron Estoy reclamando sanidad Porque estás viniendo Al lugar de impartición Pero queda muy duro Señor Ayúdame con mi muchacho Y Dios dice No Usted no tiene tiempo Para mí ¿Yo por qué tengo Que tener tiempo Para usted? Mejor Vaya Llévelo al médico Y haga lo que pueda Acá lo espero De eso no se ha muerto nadie Y mientras tanto Con el dolor de su hijo Yo le trabajo la fe a usted Porque usted trabaja mejor Cuando le duele Cuando estás en dicha Prefieres quedarte en la casa Irte con los amigos Hacer un asado Cuando estás en sufrimiento Entonces ahí sí me busca Pues búsqueme Mijo Métase a orar Para que yo le sane el hijo Algo haremos Pastor Yo no me imagino Que Dios sea tan frívolo Como usted Siga creyendo bobadas Y verá lo que le pasa en la vida Hay mejor que crea Que Dios es Como lo muestra la Biblia Un Dios muy serio Lleno de amor Pero muy serio En sus propósitos ¿Seguimos? Sexto El dejar de congregarnos Da una información Danina A nuestras generaciones No se olvide Que usted tiene Una nube de testigos Que lo rodean Sus hijos Sus familiares No creyentes Sus vecinos Sus compañeros Ellos pueden ser salvos Para siempre por ti O se pueden ir al infierno Para siempre por ti Muchas veces Olvidamos Que nuestras libertades Más allá de que tengan Una aparente excusa Abrirán un camino De libertinaje Para nuestras generaciones Usted dice No vamos Si usted a sus hijos Les cuenta su excusa No vamos por esto Y esto Y aquello Usted lo entiende Como libertad ¿Sabe como lo entiende Su hijo? Como libertinaje Él va a tratar De llegar más lejos De donde tú llegaste En el pecado O en la santidad Si tú te das libertades Tu hijo no se va a dar libertad Se va a dar libertinajes La información La información De congregarnos De acuerdo a las posibilidades Que tengamos Es interpretada Por un adolescente Como una autorización Para yo hacerlo Cuando me plazca Y me da también La autoridad Para rebelarme Cuando me dé la gana Oiga pues Mijo pero es que yo no iba Porque usted vio Que yo no podía Eso dice usted Que es adulto El muchacho está interpretando Esto es cuando uno pueda Y cuando quiera Y cuando tenga la edad No me va a hacer ir a la iglesia Voy a quedarme haciendo Lo que a mí me dé la gana Porque usted me puede Tratar de meter a una iglesia Hasta que yo tenga Determinada edad Pero cuando yo decida Me voy al mundo Que siempre he querido Aunque usted nunca se ha dado cuenta Que aunque me ha llevado a la iglesia He estado en el mundo De mi internet Hoy no hemos hecho así Dedito diga conmigo Achachay Escúcheme esto Nuestros hijos Generalmente Poco o nada Entienden de doctrinas Nuestros hijos No aprenden Por doctrinas teológicas Aprenden por ejemplo De firmeza en principios Nuestros principios Les dará una información Correcta O incorrecta De quien es Dios Hijo Que hay que ir a la iglesia La Biblia dice No dejando de congregarse Eso le sirve A usted que es adulto Al muchacho no le sirve Al muchacho lo que le sirve es Mijo Hoy no quiero ir Pero tenemos que ir Porque tenemos un pacto Con Dios Y Dios nos va a bendecir Mi hijo Algún día Vas a tener una mujer Molestándote en la casa Y vas a necesitar un Dios Que te ayude a arreglarla Camina vamos para allá De una vez a buscarlo Algún día Vas a tener un hijo Por ahí Con ganas de fumar marihuana Vamos a buscar a Dios Mientras podamos Dice la Biblia Mientras pueda ser hallado Las permisiones que hoy nos damos Al dejar de congregarnos Escúcheme esto que es muy triste Pero tengo que decírselo Las lamentaremos mañana Cuando nuestros hijos Determinen no asistir Y no tengamos carácter Para darles un ejemplo Y decirle No lo hagas Porque ellos ya han visto Que nosotros Somos mucho tilín tilín Y nada de paletas Y al muchacho Le llama más la atención La paleta Que el tilín tilín Yo sufro mucho Cuando un padre de familia Viene y me dice Tengo mi hijo adolescente Que tiene estos problemas Yo sufro Para ayudarle Yo hubiera querido Que me hubiera buscado Diez años atrás Para haberte enseñado a ti Lo que tenías que hacer Para que tu hijo Para que tu hijo Mañana no haga Lo que hoy está haciendo Pero como hago Si te lo enseño Y a ti te di Te lo entiendes Como que yo soy Un tipo canzón Como que me volví religioso Como que yo tengo Una forma de ver La vida diferente A la tuya Claro que la tengo Diferente a la tuya Lo que tu tienes Tienes que mirar No es tu vida Y la mía Sino tus resultados Y los míos Porque esa es la vida Que el Espíritu pide Ejemplos he dado Yo tengo que ser Un ejemplo para ustedes Si no me da resultado Usted no lo debe hacer Pero hoy Hoy tienes Todas las excusas Para hacer lo que quieres Mañana tendrás Todas las razones Para llorar Por lo que te va a pasar Y yo no quiero Que eso te pase No quiero Yo quiero Que tus hijos Tengan un ejemplo Tan fuerte Que por más Que el mundo Los tire Digan Hay que ser Como el viejo Como la vieja Esta gente ha sido fuerte ¿Alguien dígame? Perdónenlo Del viejo y la vieja Ok Con cariño Y el último Para irnos ya a casa El dejar de congregarse Ayuda A los propósitos Del infierno Contigo Y de tus generaciones Nuestra cercanía a Jesús Y a la relación Con el Espíritu Santo Es la clave De nuestro bienestar Y de la protección Que podamos tener Contra el enemigo Es por eso que Satanás Siempre tratará De impedir Que tú te congregues Porque cuando te congregas Recibes protección Satanás siempre Tratará De mantenerte Aislado De la fuente espiritual Y cercano A las fuentes De maldad Siempre habrá Una invitación Con un amigo Que no te trae provecho Siempre habrá Una invitación Para una casa Donde no se habla De Dios Siempre habrá Una oportunidad Para ir a otro lugar Que represente Cero espiritualidad Pero para lo espiritual Siempre habrá oposición Pelearán Antes de salir En cualquier Parecido con la realidad Mera coincidencia Nadie me mostró Tu vida La peleita Antes de salir El café Que se regó El muchacho Que se portó Los esposo grosero Los esposos Los esposos Que pelearon Los que durmieron Mal por la noche Y le cobran A Dios Lo que no pudieron Hacer En la cama Díganme 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 Normales Nada puede dañarme Mi vida Ni la de ella Tengo una responsabilidad Demasiado grande No puedo pararme aquí A decir Bueno Estoy burridito Porque peleé Con mi mujer No me puedo dar ese lujo Yo soy un hombre Muy responsable De lo que tengo que hacer Ni tampoco puedo salir aquí A predicar Contaminado Por el problema de ella O el problema del otro Por eso alguien me dice Pastor ¿Quieres hablar conmigo? Después del culto Antes no hablo con nadie Sino con Dios ¿Por qué? Porque no puedo llegar aquí Contaminado de usted Para dañar la palabra Que Dios quiere llevar Usted tiene que tener cuidado Debe aprender a ser Más sabio Y más perspicaz Con lo que el diablo hace Usted debe saber Que el diablo Le va a inventar algo El sábado Le van a llamar Va a haber un problema Se va a regar el chocolate Una vez nos pasó Hace años ¿No? Saliendo Se me regó el vestido ¿Cierto que sí? Se me regó Y en esa época Tenía muy poquitos vestidos Angie me dijo ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! Yo la miré No paga nada Cambiarse de la vaina Ya, no entro ya Voy a cambiarme Angie me dijo ¿Por qué vos estás tranquilo? No, no es que yo sea tranquilo Sino que ese es el día Donde no se me permite Decir ni mu Donde sea otro día Seguramente hago mala cara Y busco la pelea Pero ahí no se me permite nada Porque ahí Soy Soy un instrumento Que tiene que presentarte Puro y limpio Tranquilo Se requiere que tú aprendas eso No te dejes manejar por Satanás Nada te puede robar La palabra que Dios te va a dar Es tu avance Es tu crecimiento El diablo siempre buscará A última hora Crear formas Para robar Para hurtar Y para matar La bendición que Dios te quiere dar La encontrará Tú tienes que ser sabio Así ha jugado el diablo Con los evangélicos de Toronto Hoy van Mañana no van Ya los pastores se acostumbraron a eso A mí una vez me tocó aquí Hace años Prediqué un domingo un mensaje Y fino a la mitad de la iglesia Al domingo siguiente Volví y prediqué el mismo Pastor Usted lo predicó hace ocho días Sí Pero como hay otra iglesia Prediquemos la esta también Porque nunca crece nadie Hoy recibes una palabra Hecha con el Espíritu Te vas Al otro domingo no vienes Entonces Esa palabra que vino este domingo La recibe otro grupo de gente Entonces Ahí la iglesia Ni crece usted Ni crece la visión de Dios Nos mantenemos ahí Flotando ahí No Gracias a Dios Nosotros hemos superado eso tremendamente Yo recuerdo cuando nosotros Empezamos el ministerio Eso es long week En la iglesia vacía Ahí me tocó una vez Me tocó culto Una vez nos tocó culto Como con cinco personas Todo el mundo estaba afuera Eso es una sinvergüenzada Para con Dios Y sabe que fue lo tremendo Que yo creo que ese día Me prediqué Uno de los mejores mensajes Que me he predicado Y me acuerdo De que prediqué Prediqué sobre John G. Lake Y es tan tremendo Que nunca he vuelto a predicar Ese mensaje En ninguna parte del mundo Por respeto A los cinco Que fueron fieles ese día Pastor ¿Dónde consigo el mensaje? No lo va a conseguir Dígale en el cielo Que se lo guarde Y se lo muestre Y no lo vuelvo a predicar Por respeto a los cinco Porque la iglesia Termina siempre premiando A los retrasados Empecemos tarde Porque no han llegado No, los retrasados No nos van a manejar Empezamos temprano Con los justos y fieles Los otros que lleguen Perdan Somos la iglesia Ahora Tenemos recursos Como que queda en internet Que queda en youtube Que lo veo en el facebook Todo eso es bueno Pero yo aclaro Esos argumentos Que ponemos en las redes sociales Es para alimentar gente Que se alimenta afuera Me parece el colmo Del irrespeto Que usted viviendo aquí Prefiera verme por facebook O por youtube Es un irrespeto a dios Ahora Pastor No pude Ok Véaselo en facebook Repáseselo en facebook Véalo en youtube Está bien Pero no cambie el congregarse Porque ahí está la clave De tu crecimiento espiritual Y termino con esto Ya Ya Hoy me excedí demasiado El dejar de congregarnos Es síntoma Causa Y efecto De una vida inconstante Y desordenada Presa de las circunstancias Si tú quieres Vencer las circunstancias Toma seriedad en el congregarte Y vas a ver que el diablo Va a pensar dos veces En traerte circunstancias Porque saben que a ti Las circunstancias No te mueven No te mueven ¿Qué tal problema? No me importa Yo tengo un objetivo Allá diablo Pelé con quien quiera Es que ni con problemas A veces me pasan problemas graves Pastor Tengo este problema Que espere Yo tengo un compromiso Con Dios No puedo Primero es Dios ¿Cuántos desean romper con esa costumbre evangélica dañina? De congregarnos Cuando nos queda bien Cuando nos parece bien Cuando hay buen clima Cuando no vino la suegra Cuando bueno Cuando no llamó mi amigo Etorotavio Cualquier por ahí descalzonado Nos llama Y nos roba Lo que Dios nos va a dar Eso no es de una generación De pujante Eso es de gente Demasiado pequeña en la fe ¿Cuánto vamos a crecer? Y a decir Señor Vamos a bendecir Y vamos a tener tanta palabra Que no me quepa No me quepa la bendición en mi presente Y Dios tenga que abrirme un destino de gloria Tan poderoso Que no lo voy a creer yo Ni los que me rodean Alguien dígame Colócate de pie Vamos a orar